Tres tortugas marinas fueron rescatadas por la Policía Nacional en una bodega abandonada en el municipio de Tumaco. Estas especies al parecer pretendían ser comercializadas para el consumo humano. Reiterando nuestro compromiso con la protección y conservación de las especies de fauna y flora de nuestro país, en las últimas horas en el municipio de Tumaco, logramos el rescate de tres especies de tortugas marinas, las cuales se encontraban encerradas en una bodega abandonada, donde se presume que posteriormente iban a ser comercializadas como tráfico de fauna silvestre. Estas especies se encuentran en un estado de vulnerabilidad debido a los altos índices de contaminación y a la caza ilegal. Desde el Departamento de Policía Nariño hacemos un llamado a la ciudadanía para que eviten este tipo de prácticas que representan un crimen de naturaleza ambiental y que violan los estipulados en el artículo 328 de la Ley 21.11 del 29 de julio del 2021 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Estas especies se encuentran actualmente en un estado de conservación vulnerable debido a los altos índices de contaminación en el mar y a las prácticas de caza ilegal para obtener su piel, carne y huevos. Gracias a la acción oportuna de las autoridades, se logró el rescate de estas tres especies que habían sido encerradas en una bodega abandonada en el sector de galería del municipio de Tumaco, para posteriormente ser traficadas como fauna silvestre.